Por fin vamos a subir, nos tocaba borrar desde las 11 y media, ya son las 1 y aún no subimos Así que tenemos que seguir esperando y no sé a qué hora esperar Eso es lo mano, somos la fila 36 y creo que no nos quieren en el vuelo ¿Sí o no Julián? No nos quieren No nos quieren en el vuelo Nos han mandado a 3 de la mañana a subir y ya teníamos frío Estamos en una parada de Siberia Ok, les explico cómo vamos Estamos yendo a Puebla directamente Más barato nos sale ir en los buses que pedir un Uber o algo así porque es totalmente caro Pedimos un taxi, un taxi nos cobraba 1.900 pesos Pero si tomamos los buses, los buses sí nos estaban saliendo en 348 y a 350 por persona Así que hemos tomado los buses para irnos a Puebla Y algo que no sabíamos es que teníamos que venir averigados Ya que hemos llegado de madrugada y estamos con un frío bastante fuerte Entonces, nada, estamos esperando que salga el bus para irnos para allá Así que hemos comido unos huevitos a la ranchera con un tecito para poder como que estar con algo calientito Porque nos hemos congelado Somos 3 personas que hemos venido y nos estamos congelando literalmente por acá Así que ya vamos a comenzar a subir al bus y nos vemos por allá ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Lo tomo? ¿Puedo hacer un papelito? Ah, ok ¿Esto qué es? Disculpe Un pan de morto, es una ofalda, es un pan dulce con agua de la sal Es una esencia, como si fuera una vainilla ¿Ya? Pan dulce con agua de la sal Y lleva cubierta de mantequilla con la ceca Ya, ok ¿Cuánto está esto? 15 Ya, me llevo una también Sí, sí, una buena ¿Cómo lo agarro o lo pongo con agua? Ok Pan de hojaldre Buenazo Ok ¿Esto es leche? Sí ¿Esto es leche? ¿Qué es leche? También tenemos chocolate ¿Chocolate? Sí Ya ¿Qué va a ser americano? Gracias ¿Hasta luego? ¿Té? Ya ¿Chocolate? ¿Es chocolate oscuro? Sí Sí ¿Sí? Ya, a ver ¿Cuánto le es? ¿Tienes chocolate? Sí, por favor ¿Cuánto le es? Ah, perdón Sí Sí, mi hermano El de este coca Ah Una batería Una Nueve Una diez Gracias Sí, mi hermano Ahí está Muchas gracias Gracias Ok, ¿cuánto sería todo? 50 pesos en tata Ok Gracias Listo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chocolate Ah, yo también compré Ese es de piña, ¿no? ¿Con queso? Sí Ah, si es un pancito buenazo Chocolate con queso Pues está rico Buenazo Buenazo Perfecto ¿Qué tal está serie? También Dependiendo Individual Empanekas. Pueblan. Es como un mixto. Está rico. Está rico. Este es pan de elote. ¿Pastel de choclo lo hicimos nosotros? Sí, pero el elote es muy simple de choclo. Sí, vamos a probar. Bueno, lo mismo. Este es pan de elote parece un pastel de choclo. No me gusta el choclo. El choclo parece más jugoso. El pastel de choclo sería más seco. ¿Qué tal es la leche? ¿El chocolate? El chocolate está bien rico. ¿Para así el chocolate como en la Navidad de nosotros? Claro, todo un poquito intenso. Pero tenemos que hacer el chocolate tampoco. No, no. Gente, pan de muertos. Una costumbre que se le pone a los muertos. Aquí está el café. Son los pegados. Bueno, miren si me han puesto el porquito del hotel. Ahí es. La espiga. Ya listo. Después de todo, llegamos a Puebla. y en la panadería se llama la espiga y venden unos pancitos buenazos y el chocolate caliente muy rico muy buenazo así que vámonos a hospedarnos para poder dejar las cosas y salir a ver a caminar y a buscar más cositas y qué tal gente estamos dentro de la biblioteca palafaxiana en puebla sin duda el lugar es hermoso simplemente es muy muy bonito el tanto el trabajo tiene que observar todo no sólo el tema de los libros o simplemente el tema de la arquitectura tienen que mirar todo el conjunto los libros actualmente se encuentran así con unas mallas para que no puedan meter los dedos o manobrar los libros y porque acuérdense que están desde 1646 estos libros acá el obispo juan de palafox los donó ante un notario público si hizo todo todo el trámite legal para poder donar hizo una donación de cinco mil volúmenes pueden creer eso su biblioteca personal era de cinco mil volúmenes y eso fue lo que o no para que con el único requisito que cualquier persona pueda venir y pueda leer simplemente es un buen acto no entonces acá hay como que temas variados en culturales hay física y matemática hay bastantes libros de teología biología química de todo como que es un lugar bien bien completo cualquier persona si hay ciertos requisitos que tienes que cumplir para que puedas llegar a leer estos libros actualmente ya que antes si estaba abierto el acceso al público en general pero qué pasaba que malobraban los libros rompían las páginas entonces decidieron ya no hacer eso pues no ahora si quieres llegar a estos libros hay ciertos requisitos como como les cuento para que puedan acceder a los libros y puedan leerlos los lados del segundo y tercer piso están abiertos pero no pueden ingresar no las personas no pueden ingresar no pueden ingresar segundo o tercer piso porque es para las personas que 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 hacen los trámites para que puedan subir y puedan agarrar los libros pues no solamente ellos los usuarios turistas no porque es mayormente como malogran la madera o malogran los libros entonces no estamos permitidos a subir no solamente ciertas personas así que gente yo les invito a venir si están en puebla yo les invito a venir ya saben la biblioteca palafacciona con será una de las principales una de las primeras bibliotecas públicas aquí en méxico y será la primera biblioteca en américa así que ya saben gente cualquier cosita se vienen por acá estoy ahora que salimos de la de la de la biblioteca de puebla la biblioteca nacional que es allá estamos dentro de la catedral de puebla es una la catedral principal de puebla que es esta en serio es inmensa mire todo el patio que tiene tienen parecido bastante la catedral a la catedral de lima así creo como que el ancho pero en el en un espacio si es mucho más grande que la misma catedral de lima la que real y más como que sería desde acá hasta hasta la pared entonces pero ya tienen otra día más es inmenso entonces vamos a entrar y vamos a ver cómo es por dentro y y y y y y y y La palabra possede de la paz y de la humanidad. La palabra possede 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 de la humanidad. 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 No me dirá